Iván Lenín Ivanovich Rosario Contreras Rosario Contreras tiene 5 minutos para una exposición de cualquier cosa que entienda es relevante para el conocimiento de esta comisión y 5 minutos opcionales que tienen los diputados para hacerle preguntas si prefiere puede retirarse la mascarilla aquí abajo, enfrente hay un cronómetro para llevar el control del tiempo, tratar de ser preciso en las respuestas para aprovechar el corto tiempo que tenemos Gracias honorable diputado, presidente y demás honorables diputados, diputadas miembros, miembras de esta comisión permanente de la Cámara de Diputados por el periodo congresual 2020-2024 Les aseguro que voy a ser muy breve de manera precisa los cuatro puntos que quiero tratarles en esta tarde El primero es de agradecimiento al Dios Padre Todopoderoso por permitirme estar aquí y ahora El segundo a esta honorable comisión de diputados y diputadas por haberme aceptado luego del proceso de depuración de conformidad al artículo 83 numeral 2 y al artículo 249 de la Constitución de la República De igual manera lo establecido en el artículo 11 de la ley 10.04 El segundo punto que quiero tratarles sobre mi hoja de vida licenciado en contabilidad y auditoría en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureñas con grado también de maestría del mismo nombre no sin antes olvidar que vengo de la Escuela de Perito Contadores licenciado Liceo Víctor Estrella Liz Perito Contador donde inicié mi carrera me sirvió de estandarte para continuar mis estudios de universitario y por qué no también a nivel laboral he ocupado posiciones por más de 25 años en el área de auditoría contabilidad y finanzas fui contador de la Universidad Nacional Benrico Bureña en el área administrativa contador del proyecto de desarrollo de tratamiento agropecuario de dicha institución del Instituto de Estudios Biomédicos en calidad de administrador contador es decir hice carrera en dicha universidad y por demás más de 15 años en la parte docente también en la Universidad Católica Tecnológica del Cibajo maestro en la Universidad Central del Este fui también maestro impartiendo asignatura como auditoría integral llámese auditoría de gestión auditoría financiera auditoría administrativa entre otras laboré también en el Hospital General de la Plaza de la Salud en mi calidad de auditor general fui gerente corporativo del grupo Abrisa empresa privada donde estaban las empresas Aerodon Unive Cinercon Capcana Clave Digital entre otras Puedo decirle que en mi experiencia profesional he acumulado vasto conocimiento preparado de por sí con niveles de posgrado también en el área de finanzas pública porque no en otras áreas de congresos seminarios simposios talleres en donde también he sido autor de ponencias he desarrollado múltiples múltiples estudios a nivel de enseñanza en la institución ingeniería de talentos escenfa las gracias a nuestro amigo a destiempo licenciado general soñano que bueno recordarlo porque fue quien me abrió las puertas en la parte académica en su condición de decano de la facultad de ciencias económicas y sociales de la universidad nacional penrique jureña a él las gracias allá en el cielo el cuarto punto es hablar de cámara de cuenta aunque tenga un tiempo relativamente corto en el minuto que me queda debo decirle lo siguiente la cámara de cuenta es el principal órgano de control externo con la que cuenta el país en la que cada ciudadano ciudadana deposita un nivel de confianza credibilidad imagen confianza en el ejercicio que practica esta gran institución como fiscalizador en materia de control externo en el artículo 115 de la constitución de la república habla de regulaciones a los informes de auditoría que debe conocer el congreso nacional o la cámara legislativa para fiscalizar para supervisar las acciones que esta cámara de cuenta realiza anualmente el artículo 245 246 247 248 de la constitución establece lo siguiente sistema de contabilidad 245 el 248 control externo el 247 auditoría interna entre otros me quedo me quedo hasta ahí hasta ese punto porque quiero pasarle a la sesión de pregunta para que ustedes puedan estar un poquito más edificados de la función que por limitante en el tiempo no puedo desarrollar tiene la palabra el diputado castillo buenas tardes señor iván buenas tardes señor diputado no preguntita en qué año fue que usted fue director administrativo financiero y defensor del pueblo auditor general del instituto agrario dominicano que periód y la segunda preguntita qué cronograma de trabajo podría de ser usted postulado y ser miembro de la cámara de cuenta para que el personal actual fuera más eficaz en el resultado de las informaciones de auditoría como lo honorable en el año 2012 2013 por el espacio de un año laboré en el instituto agrario dominicano desde el año 2015 a la fecha sigo o continúo como director administrativo y financiero de la defensoría del pueblo la segunda pregunta honorable diputado le diría lo siguiente sería injusto bajo un presupuesto pequeño calificado por mucho estático porque no se mueve no es dinámico mantener un personal de 234 miembros de la institución que realizan auditoría de campo en las instituciones para lograr la eficiencia que todos los dominicanos dominicanas procuran o demandan de la sociedad es ínfimo la estructura la plataforma con la que cuenta la cámara de cuenta en materia de personal por más preparación más recursos que usted disponga en términos de capacidades no va a lograr nunca el objetivo que persigue esa gran institución cuando está de frente a un servidor público o a una institución gubernamental la satisfacción que puede lograrse para poder animar ese grupo de empleados y empleadas en esa institución está limitada la INTOSAI que es la institución que regula más de 132 países del mundo ubicada en Austria Viena de instituciones fiscalizadoras superiores dentro de las cuales está nuestro país estima que por lo menos un 50% del presupuesto debe ser auditado lo que es meramente imposible de esos 234 empleados que le señale hay quizás 20 o 25 que están en plan de pensiones ya para pensionarse entonces si usted no despliega una serie de herramientas de articulaciones para fomentar el crecimiento de empleomanía y dedicarse mayor a la auditoría gubernamental lamentablemente vamos a estar siempre huérfanos en ese aspecto bien tiene la palabra la diputada Sonia Agüero Buenas tardes licenciado Iván Buenas tardes cuando usted me habla de la escuela que usted viene venimos de la misma escuela común el licenciado Soriano Genaro Soriano Guzmán realmente era una persona muy mía y compartimos muchos momentos a él le debo muchas cosas así es el licenciado Feli Honorable la pregunta que yo le iba a hacer se la hizo y usted la contestó ampliamente para mí pero quiero preguntarle otra ¿cuáles son los controles de nivel interno cuáles son los cuatro niveles de control interno que puede tener la cámara de cuenta? Bueno según el artículo 7 de la ley 10.04 habla del control legislativo habla del control interno el control que lleva a la Contraloría General de la República a través de la ley 10.07 habla del control el control externo de la ley que estamos hablando la ley 10.04 y lo que se llama el control social quiero hacer un paréntesis en lo que es el control social y el control legislativo una de mis propuestas era la siguiente ahora que gracias me toca el punto honorable diputada y es el siguiente control legislativo carece de un requerimiento o un elemento jurídico legal para poder revisar anualmente todos los informes de las auditorías que somete la cámara de cuenta en la primera legislatura ordinaria de cada año al Congreso Nacional debe contar con los especialistas necesarios para hacer una revisión óptima de los resultados saber si están bien si están mal si necesitan reforzarlo eso es elemental el control social carece también y es necesario de la implementación de una ley de control social que no sea simplemente una dependencia de la cámara de la cámara de cuenta muchas muchas gracias